Hace tiempo que te noto que estás triste Mujerecita, juguetona, pispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta Cual las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa? Desengaños que has sufrido Las espinas de una rosa te han herido O el amor que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos, qué princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y en un surco de recuerdos me dejaron Un dolor imposible de ocultar Yo te amaba y me amabas tiernamente Más las fuerzas del destino se opusieron Y de entonces nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos, qué princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar TNN BNY Y vacíos imposibles de llenar TNN BNY Yenobqueros